¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como vieron en el título, le vamos a hacer una broma a... A la hermana del Chuyito. A la hermana del Chuyito. Toca que le hagamos una broma a la hermana del Chuyito, ¿por qué? Un rebromista también. Exacto. Se la rifó con el Chai. La neta que sí, actuó de lo mejor. ¿Le gusta la paro o qué? ¿Le vas a echar a ella? Y a ella, por favor. Entonces, como bienvenida, le vamos a hacer una broma a la Marla. A la hermana del Chuyito, haciéndole creer que el brandillo sí le anda poniendo los cuernos con la... Sofía Vergara. ¡Ay, maldad a la vista! Así que, acompáñenos, acompáñenos en este nuevo video. ¿Qué quieres hacer, hermano? ¿Qué? Ya no somos nada. Ya no somos nada. Bueno, amigos, pues estábamos esperando que el brandillo vaya por la Marla, que llegue por ella, que salga de su casa. Me dijo que ya estaba fuera de su casa. Por mientras estamos arreglando el cuadro, limpiándolo, ya tenemos un desastre. No limpiamos más que una vez a la semana el depo. Ya, ya nos exhibiste. Entonces, vamos a ver dónde escondemos la cámara para que ella no la vea. Porque la última vez, el escondite más secreto que teníamos, se lo dijimos. Así que, vamos a ver dónde lo ponemos. Sigan viendo. Bueno, amigos, pues ya escondimos otra vez la cámara. Ya no traigo el grano, sino calar a ver si se mira bien. Vamos a ir para que haga más seriedad. Este es solo el ambiente aquí. Lleguen ellos y hagan su platicada. Ya le dije al brandon que se pusiera bien tenso. O sea, que la haga sentir mal. Así como decepcionada de él, que piensa que es una basura de persona. Así que, si a mí no vamos a ver qué pasa. ¿Ahí los perros? ¿Eh? Ah, no me abrigo la tienda. ¿Qué has hecho? Ah, no acaso bailas. ¿Tú? ¿Tú? ¿No sabes si hablo conmigo? ¿No? ¿Ahí dormí? Sí. ¿Dormí bien? Ah, no me abelé. No, a las 4 de la mañana. ¿Tú? ¿Tú vas a visitar? ¿Tú vas a visitar? ¿Y ya haciendo? ¿Cómo le dices de al temprano? Ah, está viendo una película. ¿Y ya no una película? ¿Seguro? ¿Está viendo una película? ¿Por qué te dijiste que te ibas a dormir para ti y que ya? ¿Qué película? La casa de papel. ¿En la vida confiada? ¿Es en serio? ¿Seguro? Se lo juro. ¿Y por qué vas a visitar? Pues tú nunca quieres. Yo siempre te he visto que no hay. ¿Y te han ocupado aquí con tus amigos para allá? ¿Usted te comprasó al motos? Es que no he visito yo. Ni he salido con ella. Sí, ha salido, te la paso en los videos. No, ayer, ayer fui a las bicicletas nomás. Ay, el al motos también. Y no, nomás ayer. ¿Ya tienes billetes así? No. ¿Y ya ni has ido a la casa? Yo no tengo que ir, pero me dio hueva. ¿Es en serio? Es que ya estaba acostado y ya estaba listo para ir para allá. ¿Pero es en serio? ¿Pero por qué era? Es que no hay incansado que me diera la esponeta. Ahorita no van a escuchar la esponeta de agua, así. ¿Estoy hablando? ¿Ve? ¿Estoy hablando? ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Nomás, nomás es que me acordé de algo bonito. ¿Bonito? ¿De vosotros? No, de nada, ya lo caminé con coma. Ah, ¿de qué? ¿Qué tú puedes decir? ¿Darias de qué es? Pues si no me quieres decir que tú estás hablando. Ya lo vas a entender. ¿Qué voy a entender? ¿Por qué tengo que entender? Digo pues. ¿Qué? ¿Te estoy hablando hablando? ¿Qué pasaba que pasaba a Mandy? ¿Mandy no voy a poder hacer a mí la cara? Es que ya, dime, pues. Yo estaba checando a ver cómo me mandaron. ¿Y no voy a poder decir? Estoy ocupado. Ajá. Ajá, miren. ¿Mi mamá se ha dicho nada? ¿Cómo qué? ¿Cómo que? ¿Qué haces? Sí, sí. Tengo que decir lo que me tienes que decir. ¿Qué? Pues no ha pasado nada. Mire, vamos a platicar, a estar juntos. Sí, tú estamos platicando. ¿Y tú en el teléfono? Pues también te platico. ¿Te supone la atención o no te estás poniendo la atención? No, nada, más a mí. ¿Te supone la atención? ¿A quién más te supone la atención? Supuestamente ibas a estar desocupado. ¿Estoy desocupado? Al contrario, Pedro, estás más desocupado. ¿Qué tal vez? Nada. ¿Dorma? ¿Dorma qué? Ya lo que me estaban diciendo. ¿Qué te estaban diciendo? Nadie, no. No sé si tú puedes ir algo. ¿Y cómo te han pensado si van? Es que no. No sé cómo hablar de tomar, pero... Es que es la verdad. A ver, ¿por qué voy a tomar qué? Primero te explico y ya lo vas a entender. ¿Entendés? Sí. ¿Y gracias qué? Creo que tengo viajes en otro casa, ni eso. No sé si has... Visto que ya casi no te monté, ni nada. No es porque no quiera, ¿no? Sino que como me le pasó trabajando y todo ese arroyo. Y pues quiero decirte que ya no, como que ya no siento nada por ti. ¿Es en serio? Que pues ya... No sé, no sé, ya. Ya no siento nada por ti. ¿Es el seguro que sí te hicieron? Sí. ¿Qué te hizo que no era pena? No, pues nada, pero... ¿Seguro que nada? No, sino que es solamente que ya... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se perdió el amor, no sé, no sé. ¿Y dónde se perdió? ¿En quién? Pues en nadie. ¿Tienes días raros? No estoy raro, solamente que ya no quiero ya más. ¿Está inventando bien? Si dices tú bien, ¿por qué quieres saber? Ya no quiero hablar contigo, ni nada. Pues ya ni saber más de ti. Ah, me estás perdonando. Pues sí, es así, sí. ¿Cómo que sí, es así, sí? Pues es que ya no quiero nada contigo, pues ya. Como que ya no siento nada por ti, ya. Te miro como una... Como un amigo. Te miro más como un amigo que como... No, ya sí, ¿me entiendes? Amigos. ¿Cómo estás ahora? ¿Amigos? Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, pues está bien, yo te estoy diciendo que ya no quiero más contigo, ya no quiero ser tu novio, pues. Pero sí, está bien, yo respeto tu decisión, pero dime las cosas bien. ¿Hay otras? No, no hay otras. Pues sí, pero no, pues sí me entiendes. Sí, pero no. Sí, sí tengo una muchacha con la que estaba platicando y eso, pero normal, pues no. ¿Qué muchacho? ¿Quién es? No, no, así de... No puede verlo así. ¿Por qué? Quiero saber nada más fácil. ¿Eres un muchacho aquí? ¿La de San Paz y tu madre de San Paz? Ah, pues ya, no ocupa ya. Sí, ocupo. Ah, ¿qué ocupa? Ya lo vas a saber, tú, ya lo vas a saber. Es como si yo te dijera, ay, mamá, yo no quiero más contigo. Ah, tú lo acepto y ya. Uy, sí, seguramente. ¿Eh? Voy a aceptar que ya no quiero nada conmigo. Sí, mi cole. ¿Entonces? Mamá, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Ya te lo dije. Pues dime la verdad nada más. Ya te dije. ¿Me dijiste palabras en medias? Mamá, ¿me vas a decir que no me voy a hacer ya? Yo te dije que ya no quiero nada contigo, que ya. Ok, ya no quieres sentar conmigo. ¿Pero hay alguien más? No. Yo sé que sí. No hay alguien más ni nadie. Sí, ya, ese comportamiento no es normal. No, pues ya no. ¿Y qué va a hacer, muchachos? ¿Una Sofía, mamá? No, ¿qué va a hacer a Sofía? Es una amiga. ¿Pero por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, mamá? No me estoy golpeando, mamá. No te sigo... Ay. No, no puede ser. ¿Es en serio? No es la Sofía. Es ella, ¿verdad? ¿Qué va a hacer a Sofía, mamá? ¿Quién es entonces? Es una amiga. ¿Quién es? ¿Qué amiga? Es otra, no es la Sofía, es otra. Ah, otra. Aparte, otra. Es otra. ¿De qué descarado eres? ¿Por qué? Pues si no la conoces. Y aparte es una amiga también. ¿Y qué tiene ella que no tenga yo? No sé. No. No, ¿por qué le voy a enseñar? No te estoy diciendo, no te estoy cambiando, podría simplemente que ya, pero ya no quiero andar contigo, pero ya no quiero saber más de ti ni nada. Si podemos seguir saliendo como antes, normal, como amigos y... O podemos andar a escondidas. ¿En serio? Si quieres. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? ¿Es en serio, mamá? O sea, que a mí me quieres tener de tonta. ¿Cómo que de tonta? Y andar tú como otra y como otra como tú. No, lo acabas de decir. ¿Qué es otra? Es para que lo tomen así. ¿Y cómo quieres que me lo tomen? Ya, te lo. Ya, me pides que no me anotas. Es que no. Ay, mira. Ya, ven. No, pues bien. Ven. Oye, que va, pero es en serio. Te lo juro que nunca creí que tú eras capaz de eso. Pues yo tampoco, pero la gente cambia. Ah, y tú lo sabes. La gente cambia. ¿Y por qué cambia? ¿A ser por otra? ¿Es por la Sofía, verdad? ¿Qué es la Sofía? ¿Qué es la Sofía? Es otra. ¿Es por la Sofía, verdad? No, es otra. ¿Es por esa? Nunca vas a entender. Ah, nunca voy a entender. Pues dime las cosas que tienen para entender. Ya, ya. Así déjalo ya. Solo, si quieres, vamos a seguir saliendo como a alguien. No, está solo mal. No me hiciste nada, pero pues ya perdí mi interés por ti. ¿Pero por qué? Que esto me es una explicación. Porque ya no quiero nada contigo ya. Porque ya aquí, yo entiendo. Porque ya conocí a la muchacha, ya conocí a la muchacha. Sí. Conocí a tu muchacha. ¿Y por qué la conociste si andabas conmigo? No se suponía. Ella me habló. Ay, yo pienso para decir que no. El macho. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿No es una bomba? Mira la cámara, mira los planes. Busca, busca, busca cámara, busca donde quieras. Te desconozco, te vi de conocente más tímida. Oye, sí, si quieres seguimos como estábamos antes. ¿Tampoco? Saliendo normal. Es que yo perdí la más por ti. ¿Y tú crees que va a pensar otra muchacha que siga saliendo conmigo? No vas a ver. Ajá. ¿O tú le vas a decir? A lo mejor. ¿Para eso me hiciste venir hasta acá? Mejor me hubieras dicho por teléfono. No, te hice venir más por esto. ¿Entonces por qué? Porque íbamos a grabar. ¿A grabar qué? Vamos, íbamos, íbamos a grabar. ¿Ay, no? Pues estamos esperando al pleno, mato. Te dio la ocasión de platicar y ya. Pues sí, pero ¿para qué me invitas? Ay, no te podía invitar. ¿Le hubiera dicho que fuera por ti? No, te lo estoy diciendo yo porque no quisiera que otra gente te dijera que yo ando allá como por la nita y así, pues ya. Más vale que te diga yo y que no lo sepa por otra gente. ¿Y te tengo que agradecer eso? Pues no, pero tampoco tienes que tomarlo tan mal. O sea que tú lo ves normal. No lo ves normal, pero... No lo tenías que hacer. Ay, ¿qué quieres hacer? ¿Aquí se diera vieja o qué? Está así. ¿Qué? Ay, no, ya está mucho tarde. ¿Qué quieres hacer? Ya no somos nada, ya no somos nada. Ey, espérame, ey, es una broma. ¿Qué broma, plato? Espérame. ¿Qué broma? Es una broma. ¿Pero qué broma? Es una broma. Hasta el teléfono olvidaste. ¿Qué quieres olvidar, mamá? Es una broma y no me pegaste un cachetadón. Ven, ven, pásale, ven. ¿Qué broma? Ven, pásale, siento. ¿Qué estás hablando? Ven, pásale. ¿Para que me digas que no me quieres? Ven, pásale. Es una broma, hombre. No, te pasas el cachetadón. Mira el cachetadón que me pegaste calletado. Tú tienes la culpa. ¿Por qué? ¿Para qué andas haciendo esa broma? Es planeada del marco. ¿En serio? Sí. Ay, no. Estás igual que chuvito, nomás piensan en puro golpear tú ya. Pues fíjate lo que me estabas diciendo también. ¿Qué te estás diciendo? No, nada. Venga, chico. Ey, ¿qué pasó? Me pego un cachetadón muy bonito. Es una broma. Ey, pero ¿qué te dijo? Ya miramos que te pego una cachetadón. Que no quería andar con ella y que tenía otra broma. ¿Lo mataste? ¡Que te salvaste de mí, maldito! Oye, ¿nunca pensaste que era una broma? No, la verdad. Le han pusido un ojo rojo para llorar, güey. De cachetadón, güey. Está bien mojada. Así no. La verdad. Me quedas gancho. ¿Pero por qué le pegaste? Porque no me había dado la explicación bien. Aparte quería que yo anduviera con él a escondidas. Que él anduviera del urio y andar con él, fíjate. ¿Entiendes? Tienes pocos razones. ¿Y qué es? Brandi. No, güey. No te aguites. Es que tú no habías recibido tu broma, güey. Recibió por mí la cachetada del Brandon. Gracias, güey. Tú recibes todo por mí, güey. Eres a toda madre. Amigo, lo que tú no sabes. Que me duele mucho el cachetito. ¡Chumpame, muñeño! Bueno, amigos. Pues así quedó la broma que le hicimos a Marla. Le dimos en donde más le duele. ¡Claro! Es que no le podemos hacer una broma manchada, sino algo más serio. Que ella sí se lo creyera bien, pues. Oye, está clavando por acá. Espero les haya gustado esta broma. Ahorita la vamos a ver en los videos nosotros para reírnos ya con seriedad nosotros. No se les olvide suscribirse. Dejar su bonito like. Llegar a esos medio de millones de suscriptores. Yo soy su compa Marcos Getón. Yo soy Cristian. Yo soy compa Grandío. Y yo soy Marla. La golpeadora. ¡Hasta luego! ¡Gracias!